Yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hola, yo yo la manzanita otra vez con ustedes. Quería hablar con ustedes ahora de otro tema. Y este tema es, bueno, no sabía si tratar el tema de tu fuerza interior o el tema del noviazgo. Pero creo que hoy voy a hablar del tema del noviazgo porque hoy hay nenas que se meten en un noviazgo y tienen algunos 13, 14, 15 años, hasta 16. Y yo creo que no estoy a contra de que tengan noviazgo, se conozcan, nada de eso. Lo que sí quiero que entiendan es que un noviazgo es para conocerse cuando uno quiere o tiene intentos de casarse o tiene intentos de hacer la relación más comprometedora. Y es para poder conocer a la persona, a la pareja, un poquito más, saber si esa persona te interesa formar una vida con ella o con él. Y muchas veces pensamos que el primer novio va a ser el último y no es así. Darte cuenta que si algo no te gusta o es algo que puede que no puedas aceptar en un después, en un futuro con él o de él, es algo que tú tienes que hablar. Porque es algo muy importante. Hoy en día conoces a una persona por dos, tres semanas, cuatro semanas, ya le dices, I love you, te quiero, te amo. Y el amor viene del bien conocer y de aceptar a la persona con sus defectos y aprender a valorar a la persona y a que esa persona te valore. El amor tiene que ser mutuo para tú poder decir, voy a formar una vida. Claro que lo puedes formar sin que sea un mutuo acuerdo o un amor mutuo, pero vienen consecuencias después de eso. Si alguien no te ama o tú no amas a esa persona, ese matrimonio o esa relación va a fracasar. Hay personas que sienten que son feas o que nadie más va a ver en el mundo para él y están equivocadas. Yo tuve muchos, no novios, no me malentiendan, yo tuve muchos pretendientes y tuve muchos muchachos que me gustaron cuando yo era, cuando tenía 15, 14 años, 13 años. Y no era el muchacho adecuado para mí. Hay esas personas que verdaderamente no te van a hacer feliz en la vida porque son para otras personas, si me doy a entender. No te aferres a una persona porque vas a salir lastimada. Una persona que quiera estar en tu vida va a luchar por ti y va a querer estar contigo. Te va a amar, te va a respetar. Uno cuando está creciendo siente que nadie más lo va a ver en el mundo, solamente va a ser esa persona, te gusta por X razón y a veces vemos mucho lo que es lo físico. Y no le voy a mentir que yo sí veo mucho lo que es físico, cada persona le gusta algo. A mí me encantan muchas cosas de mi esposo, de Marlon y me encanta no solamente lo físico, porque sí me encanta lo físico, pero me encanta su persona, lo que es. Amo quien es, amo que él sea tan trabajador, tan cariñoso, que sea protegedor, que sea... Yo siempre, como mis papás eran siempre importantes para mí, yo le pedí a Dios que el muchacho con el que yo me casara, del que yo me enamorara, que fuera la persona que él tuviera para mí, fuera de tal y tal y tal y tal y tal manera. Yo le hice una lista y yo hice la lista porque yo tenía como unos 21, 22 años y yo no conocía a nadie que verdaderamente llenara mis expectativas o que verdaderamente... Y no estoy hablando de cosas imposibles, porque tampoco. Que llenara o que yo pueda verme en un futuro con él. Están en la temprana edad de conocer a alguien que verdaderamente los valore y que verdaderamente... Ustedes conozcan a cada persona como es. Lo que estoy diciendo es, si quieres ganar experiencia en un noviazgo, está bien. Conoce a tu amigo, conoce a tal persona, conoce cómo las personas son, pero no te ciegas ni te aferras a una persona. Si esta persona decide salirse de tu camino, déjala. Por algo se salió. Es preferible que alguien que no te ame, que no te quiera, que no vaya a ser la persona del futuro. No estoy diciendo que esa persona sea mala, para nada. Una persona que no se vea contigo en un futuro, que no se pueda imaginarse y no pueda sentir lo que tú sientes por esa persona. Es mejor dejarla libre. Dejar que se vaya y consiga a quien verdaderamente lo ame. Y que tú consigas a esa persona que verdaderamente te ama a ti y tú puedas amarla como tú ames a esa persona y él te ame. Yo tuve, antes de la relación con Marlon, yo tuve dos novios. Conocía a muchos pretendientes, conocía a muchos muchachos que me gustaron y ninguno fue para mí. Siempre tenían algo que no me gustaba, algunos vicios o lo que fuera. O sea, no importa que no tuviera vicios, pero su forma de ser a lo mejor no era para mí. Yo necesitaba a una persona que fuera para mí. Lo que uno necesita, Dios se lo va. No te estoy diciendo, ni te estoy hablando, ni te estoy predicando de religión, de creencias, de nada. Yo te estoy hablando de mi persona, lo que yo hice. No me aferré a ninguna persona. Después que una persona si no va a querer estar en tu vida, se va a salir y vas a quedar lastimada. Cuando yo conocí a Marlon, yo pensé, bueno, a ver cuánto él dura tratando de conocerme y a ver cuándo él se va de mi vida. Fue mi pensamiento y a lo mejor fue erróneo. Pero a él le gusté y él me gustó a mí. Nos empezamos a conocer y empezamos a hablar de matrimonio. Él quería estabilizar su vida. Él quería hacer. Y bueno, empezamos a conocernos. Hablamos de matrimonio después. Y verdaderamente yo me podía ver en un futuro con él. Yo nunca pensé en ser mamá. Yo nunca pensé en nada de eso. Y ahora sí lo estamos hablando. Y sí me pude ver. Y ahora que estaba ya ansiosa de ser mamá. Pero sí me pude ver antes de casarme con él. Yo siendo mamá al lado de él y él siendo mi esposo. Y yo creo que cuando uno puede ver eso, no es algo, oh sí, no es en pajaritos preñados. Y que sí, vamos a jugar papá y mamá. Porque eso es para toda la vida. Y es algo que tenemos que entender. Cuando uno piensa en matrimonio o en alguien así, tenemos que sentar cabeza y decir, bueno, para ser una familia tenemos que tener un buen trabajo o un trabajo estable. Tener nuestros, este, nuestras metas, poder hablar con la persona, sentarse a hablar con la persona que es verdaderamente lo que ellos quieren, que quieren hacer de su vida, que vamos a hacer en un futuro. Y eso es algo a lo mejor más avanzado. Pero quiero que entiendan que si tú estás pensando, si ustedes están pensando en pajaritos preñados, que, ay, sí, vamos a jugar a los papás, no es un juego. Primero tienen que conocerse y darle chance a conocer personalidades de diferentes personas porque uno no sabe verdaderamente quién es para ti o para, o tú para quién eres. Siempre pídele, este, sabiduría a Dios. Estudie bien a la persona. Sé sincera con la persona. No te estoy diciendo, dile todo a tu vida. No. Sincérate con una persona. Pero no nos cerremos a pensar que no va a haber otra persona en este mundo igual que esa porque la que es para ti es mucho mejor que cualquier persona. Porque somos hechos diferentes y cada una persona necesita una persona diferente. Yo soy bien impulsiva, puedo ser bien enojona y Marlon se tarda para enojarse. Yo, rapidito, pero él, él es más pasivo, más calmado que yo. Y hay gente que lo ven así bien formado y piensan que, wow, este puede ser peligroso. La que es peligrosa soy yo. O sea, cada una persona tiene la persona ideal que necesita en su vida. Bueno, no es que la tengas ahorita. Pero a veces tenemos que conocer a otras personas en nuestra vida para llegar a entender quiénes somos y qué necesitamos. No toda persona te va a llenar como tú eres. No toda persona te va a amar como tú necesitas que te ame. Este es mi consejito para los que están pensando o tienen noviazgo de no cerrarte ni aferrarte a una sola persona cuando hay tantas, iba a decir en el mar, pero cuando hay tantos pescaditos en el mar. Bueno, los quiero, los amo, te daré otro tema más luego. Y si no le has dado me gusta a este video, dale me gusta, suscríbete, suscríbete, perdón, suscríbete, estoy, estoy bien acostumbrada a decir las cosas en inglés. Y comparte este video para quien lo necesite. Los quiero. Besos. Bye. Bye.